Nada mejor que una buena siesta Un momento ¿Qué fue lo que Másky me pidió hacer? Hmm Nah Seguramente no fue nada ¡A la mierda! ¡La casa! ¿Todos listos? Ok, sonrían ¿Alguien llamó el sonrisas? ¿Aló? ¿Es la pizzería? Le quería encargar 12 cajas de la pizza extra grande ¡Espera, estúpido! Aquí pone que venden sustancias ilegales y lo van a cerrar ¿Aún no los encontró la ley? Entonces que sean unos 4 kilos de coca Oye, plana Que sea la última vez que me dices así ¿No crees que te pasaste, plana? ¿Quieres otra apuñalada? ¿Ya te anda la señal? Sí, gracias por incendiar la cabaña De nada ¡Ey, Másky! ¡Ey, Másky! ¡Ey, Másky! ¡Ey, Másky! ¿Ahora qué putas quieres, Toby? ¿Sabías que la luna es una estrella? ¿Qué? A ver ¿Están peleando o coqueteando? Peleando ¿Coqueteando? Vete a la mierda ya Yo también te amo Oye, Toby ¿Qué pasó, Jeff? Ben se comió tus guafles ¡Ahora sí te mato, Ben! ¡Jeff! ¡Te dije que no le dijeras! ¡Esta es mi venganza, enano! Jeff, se supone que tenías que revisar el combustible Ahora, ¿qué demonios haremos sin combustible En medio de la nada A más de 37 grados? A mí ni me mires Se supone que la copia de Peter Pan lo haría Además, ¿quién le dejaría una tarea tan importante a alguien como yo? Ni siquiera yo lo haría ¡Esta es tu culpa, Flana! Genial Primero morí ahogado ¿Y ahora lo haré casi nada? Ni siquiera hay señal aquí Ah, estoy rodeado de inútiles Pero, ¿qué cara? Hola, Jane ¿No quisieras acompañarme en esta hermosa velada? En tus sueños, mapache de segunda Bien, sonrían En 3, 2, 1 ¡Quítense, feos! ¡Jez! ¡Qué linda noche! Esta calma me deja pensar en muchas cosas Que le daré a Clock por nuestro aniversario Ser mejor persona ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Me calmo! ¡A ver! ¿Pero quién mierda me hizo este maldito incendio? ¡Es gigante! Sí Nada como una noche calmada Toby, volviste a quemar una moto Callado Y sonríe para la foto Pero ni se me ve el rostro Ni el tuyo Pues, disimule por lo menos Chicos, ¿qué tal las vacaciones? Me encanta Ey, Jack ¿Por qué no sales afuera? Aquí en la sombra estoy bien ¿Por qué carajos? No vale el aire acondicionado Yo creo que está bien Te dije que quería ir a España No a México Todos votaron por México, Plana No me gusta el picante, pelotudo Ah, yo creo que les encantó ¡No puede hacer tanto calor! Un saludo para El Boyfriend Facherito Oficial Ayame Todo Rico Lixer Can Take the Killer Proxy 37 Creepy Retana Emilio Luisa Rantel 3964 Emoji 30294 Diego Salomén Hernández Pérez 12 B7701035 Toxerver Yara Katy 2K1 Jenny 1212 Y para el último 05 Juan Pablo Villa Si quieres que te salude Para el final del próximo video Solo debes seguirme a Instagram Yo lo veré Y así te saludaré Para que lo sepas Ahorita mismo ando haciendo directo Lunes, miércoles y viernes A estas horas ¡Ven, entra! Ando saludándolos Y contestándolos ¡Woo! ¡Suscríbete aalte! ¡Gracias! Gracias por ver el video.